El informe de la ONG Ocfant señala que la desigualdad en el mundo se está saliendo fuera de control, al asegurar que la mayoría de la fuerza laboral está trabajando mucho por poco o casi nada de remuneración económica. Su análisis se basa en datos que indican que 2.153 millonarios poseen más riquezas que 4.600 millones de personas. En este contexto, se denuncia que casi la mitad de la población trata de sobrevivir con tan solo 5 dólares al día o menos, lo que los pone en un estatus de sobrevivencia. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, la mayor parte de nuestro Producto Interno Bruto, quizás el 70 o 75 por ciento, tiene bajo valor agregado, derivado de la agricultura, ante lo cual más del 70 por ciento de la población accede a menos del salario mínimo. Y eso se refleja en el presupuesto general de la República cuando se castiga al sector social, salud, educación y se le da premio sobre todo a la empresa privada a través de subsidios, exenciones y exoneraciones. Sin embargo, sindicalistas en Nicaragua afirman que las actividades donde más se presenta la desigualdad económica entre la clase trabajadora es la agricultura, la manufactura y en las asistentes del hogar, debido a la poca regulación que existen de los gobiernos en que se apliquen las leyes laborales. Uno de los sectores más desiguales tiene que ver con el campo, las actividades agrícolas, las actividades productivas. Vemos nosotros una gran brecha en materia, por ejemplo, de salarios. Cuando uno revisa el salario en el campo y te vas, por ejemplo, a Costa Rica o Honduras, hay una diferencia bastante marcada y muy grande. La ONG ha publicado esos datos en la víspera de la inauguración del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, al que asiste la élite empresarial global que estará representada por 1,700 ejecutivos de todo el mundo, entre ellos, 8 de los 10 consejeros delegados de las compañías de mayor valor de mercado. Jimmy Romero, VozTV.